Buenas sensaciones A ver si estaba el partido Mira, mira, mira Tómalas Tampoco va a derribar Vinicius con semejante golpe a Milan Que pide 1.90 y 2 para tanto Si ha exagerado claramente la caída a Milan Y le han mostrado amarilla a Vinicius Te diría que ha sido a Vinicius Y me parece que a Ocampos también Aunque habrá que esperar A Ocampos seguro también A ver Efectivamente el carril o el lateral volante Por el lado izquierdo en lugar de ángulo Ahora es Daniel Aquí parecía falta Ricardo La termina señalando el árbol Aquí sigue la acción en el centro del campo Y el árbitro se lleva la tarjeta La pompa derecha O la mano Al no me... Anto Vadis Tampoco está en el centro de la altura Esta vez Muy buena actuación El arquero de River ¡Uh! Qué mal entró Aliendo ¡No! Muy mal Aliendo Trojo con esto. Veremos de qué color la tarjeta será para Aliendro. Se vuelve Loco. Banda el tiempo. Si fue Alto Villo, corre a riesgo. A ver. Muy mal, eh. Muy mal. Tazo largo paralelo a la baja para Braguiri. Uy, trabó peligrosamente, eh. Se va. Se va. Bueno. Señoras y señores. La segunda marina. Pueden ver ustedes, Eduard López, número 28. From referee Felix Speyer. Oh, Baumgart. No, Baumgart. Es un orgullo para la institución porque es un jugador producto. Y no tiene que tener que tener que ser un partido que no hay que ser suave. Y no tiene que ser un partido que no hay que ser suave. Y no tiene 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 que ser suave. ¡No tiene que ser suave! ¡No tiene que ser suave! ¡No tiene que ser! Pero si el video allá va Burray y Riva le dice a Jaime Sánchez. Seca de mitad. No se encuentra a Barcelona en estos primeros casi siete minutos. El duelo acá entre Jason Medina y Javier Burra y Pucones lo quería levantar. Finalmente, Paco Rodríguez va a recibir también la manifestación. ¿Qué pensaba? Bueno. ¿Cómo lo hace? José Carlos Juárez lo van a votar. Pero, grande. Maravilloso atacado. El árbitro no le está concediendo. Se lleva a María Suárez por reclamar. ¿Qué es? ¿Cómo lo hace? José Carlos Juárez. Bustera, Bustera, Rescue Lions. Terce fall, that's rough. Corre Jequan, llegará primero con el tetazo. Mañan se tiene que levantar a Cucogut. Cunzon, mañana fuera del área. Le queda Torsby, sabe que no hay arquero. Venta. Uno por uno. Lanzamos los próximos partidos de el Pereira. ¿Qué es que alcanzamos? Porque sería uno más. 98 será el falta. Falta y uno más. Y el momento en el partido. Tarjeta roja para el número 28. Pacuno Barreto. Segundo, vuelte a la luz. Bueno, es pasado. Y luego el chico no encuentro. Para pasar más. ¿Qué onda? Sobre bien. En el ritmo de cada gloria pasa algún tema. Necesito, su causa normal. La nariz. Bueno, levanta. También, incluido, votar mi tema. Ojo, presiona lindo. Le alcanzó a tirar para adelante. Falta de trarnos en Rui. Y se va expulsando. Y le dice. Toquecito con Herrera. roja directa para dar un machis que dice el heno no, que dice el árbitro que no la sacó el heno, la sacó Reinaldo en esa misma jugada, Carlos, llega la primera amarilla después de que Evo Arlópez estuviera alejando con sus compañeros con los rivales acaba de devolver a un man le pido un buenazo y ganar el gol el aconectado en water de Nicolás y Fonseca pero todo por segundo tiempo de todas maneras ahí están los compañeros que se escogieron los tres y arriba va esperando Guido le va a tocar y perdió con Carrizo falta dice Rappadini le va a echar a Carrizo expulsado Carrizo se quedó a Continsur Academy un ex yo le quiero llamar 30 de la de 94 y va a los dos habían estado ahí 10 y buscó abajo en Canadá la noche para el equipo del Bravo con un ex que publica su primer depósito mirando desde el concepto de explicación a Carrizo con Condón creo que no, así hace rato no, hace rato venía mete con todo eso venía hace rato con donde venía señalando con Don venía a señalar venía a señalar venía a más preocupo ahora porque el refiero se mete contra la y el club se está río y la amo en esta suerte roja la tarjeta roja el fiscal árbitro enloquecido Garayal le llegó tarde en 10 de baliño que es por el tenor de la falta no porque estaba en posición ¡China! ¡China! a una banda de finales de a una fase fácil por tanto de la Comunidad y de operadores como desde allí cuando Arroyo partimos y era el partido los árbitros al menos de los árbitros desarmamiento que no hay en casa que no hay en casa de repente de planta plateada ahí y falta de rato de planta en el brazo ahí ahí de que venía y un de batalla de planta plateada de becho y eso en los brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!